Ese mujer no me tiene tra' Ese boyato me tiene ma' 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 La pongo a bailar la guayana' Busco un perreito pero na' 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 Ella baila sola como va' El coyote corre mucho pero ella no puede más Menudo chicharro joder no la puedo tocar Entra me lo mueve suena para pa 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 Ese mujer no me tiene tra' Ese boyato me tiene ma' 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 La pongo a bailar la guayana' Busco un perreito y me lo ta' 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 Si sale a la pista es a jugar Mike Jordan Le cubre los tres pero que va de borda Ella solo busca provocar Denny Rotman Le gusta salsa y lo demás no importa Tiene a to' la cara en su contra Voldemort porque nadie la nombra A ella nadie la hace sombra Tiene cinco estrellas GTA una bomba Ese mujer no me tiene tra' Ese boyato me tiene ma' 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 La pongo a bailar la guayana' Busco un perreito pero na' 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 Ella baila sola como va' El coyote corre mucho pero ella no puede más Menudo chicharro joder no la puedo tocar Entra me lo mueve suena para pa 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 Ese mujer no me tiene tra' Ese boyato me tiene ma' 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 La pongo a bailar la guayana' Guayana' Busco un perreito y me lo ta' 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 A todos sus pollos le hago zum 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 Pa' mis influencers sin el tic azul A mi pum pum lo tiene rum rum Pa' que vacilar si me gustas tú Es presumida pero también coqueta Si me lo cocina se sabe bien la receta Muy que cantona no está y que sorpresa No cabe ni el postre y estamos encima de la mesa Una muchachita de esas Como tú te pases te va a cortar las orejas Mueve la chapa con demasiada destreza Y a los babositos le suelto un par de colleja' Ese mujer no me tiene tra' Ese boyato me tiene ma' 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 La pongo a bailar la guayana' Busco un perreito pero na' 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 Ella baila sola como va' El coyote corre mucho pero ella no puede más Menudo chicharro joder no la puedo tocar Mientras me lo mueve suena para pa' 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 Ese mujer no me tiene tra' Ese boyato me tiene ma' 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 La pongo a bailar la guayana' Busco un perreito y me lo da' 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 Testo like De la fuente Est法 de la ruedo Voyager Si bueno Tienes cutter Tienes seating Tienes haber Cienes Tienes Te